Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de novos No entiendes lo que estás haciendo Las chicas sin que quita el tiempo Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de novos Los ríos son los policías Son como el pan de cada día No logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal De rayas la universidad Oh, 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 oh Cosa de locos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 oh Universitarios de mierda, váyanse a la concha de su madre Gracias.